Con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, la tormenta tropical Grace tocó territorio yucateco el jueves, alrededor de las 8 de la mañana a 74 kilómetros de Itmul, Chinkisonot, al oriente de Yucatán, con movimiento al oeste de 28 kilómetros por hora. Sus efectos comenzaron a sentirse sobre la costa yucateca. En el puerto de progreso, los vientos y el fuerte oleaje se dejaron sentir mientras que elementos de la marina, protección civil, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, exhortaban a los habitantes a retirarse del malecón tradicional. Los comercios optaron por proteger sus instalaciones con bolsas de arena y paños de manera triplay. Mientras en el muelle de flota mayor, la bandera roja anunciaba que pronto Grace llegaría a esta zona, donde más de 4.000 embarcaciones mayores fueron resguardadas además de 2.000 ribereñas. Mérida se encontraba paralizada ante la suspensión de actividades laborales en todo el estado y en espera de que los efectos de la tormenta comenzaran a sentirse. Poco después de las 2 de la tarde, los vientos y lluvia azotaron la capital yucateca, dejando más de 100 árboles caídos, además de espectaculares letreros luminosos, lonas, incluso árboles que cayeron sobre automóviles. En varias zonas se reportaban alrededor de las 4 de la tarde la falta de energía eléctrica, pues algunos cables y transformadores ya habían sufrido los daños con los fuertes vientos de Grace. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ya trabajaban para retirar árboles de las avenidas principales y en la Plaza Grande también se registraban árboles y postes caídos. Ya por la noche, la Comisión Federal de Electricidad reportaba que había más de 400.000 usuarios en todo Yucatán sin luz, pero trabajaban con más de 1.200 electricistas para poder reactivar el servicio. Alrededor de las 11.30 de la noche, más del 50% de los afectados ya tenían energía eléctrica de nuevo. Tecash es uno de los municipios más afectados durante el último año con fenómenos naturales. En esta ocasión también se reportaron inundaciones y deslaves. Sin embargo, una vez más, todo quedó en daños materiales y familias evacuadas. El municipio de Junucmá también registró los efectos de Grace. Camiones estaban habilitados en caso de ser necesario para trasladar a las familias a uno de los 68 refugios temporales que fueron habilitados en toda la entidad. Por fortuna, en esta localidad todo quedó en lluvias y vientos. Hoy, los yucatecos han regresado a la normalidad, a sus centros de trabajo, a sus actividades cotidianas, mientras que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, en conjunto con autoridades de Sedena, SSP, Protección Civil, trabajan para retirar las evidencias del paso de la tormenta tropical. Sin embargo, dada la fuerza con la que este fenómeno arrancó árboles de raíz, dejó semáforos inservibles, llama la atención de si la entidad cuenta con la infraestructura suficiente para enfrentar fenómenos naturales de mayor intensidad. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Noticias Teleplay.